De suegra, sí, un chiste de suegra. El otro día llega una chava llorando y dice, ay, mi amor, se acaba de morir mi mamá. Dice, no juegues, si se murió. Dice, pues ten 500 pesos para las coronas. Ay, gracias, qué amable. Dice, bueno, si no hay coronas, te traes victorias.